¡Suscríbete al canal! Y nada, hay que disparar y matar a todo lo que se ponga por delante Tenéis el juego ya en Steam, Early Access, completamente en español Y creo que puede estar bastante divertido Ah, tengo un par de runcitas, ¿vale? Un par de runcitas o una, depende de lo que dure, no tengo ni idea Creo que el lore del juego es eso, como que es un programa de televisión Contestantes, ¿tienes algunas últimas palabras? Entonces, se prepara para lock, load y agarrar a esos otros Ahora le vas al volumen, ¿vale? Está un poco alto Bienvenidos, el programa de televisión más esperado y despiadado del mundo Prepárate y ha hecho una maldita, a una meadita Antes de empezar, déjame guiarte en la incómoda tarea de asesinar a tus amigos los animales Creo, si no me equivoco ¿Cómo disparo, tío? ¿Cómo? Ah, que no apuntas ¿Qué cojones? Vale, pues, voy con esto Ah, que listo Ah What? ¿Pero por qué hacen este sistema de disparo? ¿Por qué no puedes mover la cruceta como en todos los bullet hell? O shoot it up, como quieras llamarlo ¿No era más fácil eso? Bueno, en fin, apunta automáticamente Pulsa para disparar Eh, para cambiar de objetivo Algunas armas pueden disparar por encima Tío, tengo el joystick fatal, eh Madre mía Pistola pen Ah, vale Disparar por encima de los obstáculos Ok Taca un objeto Y... Vendas Dios bendito El joystick está en la droga, eh ¿Cómo lo utilizo? Ah, aquí Logra bloqueado Good student Vale, por tutorial Se viene Ah Factor de estrés Daño de área Tu primera ventaja Añona la propiedad especial a tu personaje No te preocupes En el tiempo y con el daño cerebral La descarga solo te hará cosquillas Puedes ver la descripción de tus ventajas activas Abriendo el menú de pausa A ver Ah, mira aquí Las balas provocan daño de área Bueno No sé por qué no puedo romperlo A ver, puedo Lo rompo atropellando Pero no puedo con el arma Ah, esto es el camino ¿No? Por calla A los Leid Spire Jefe Megasapo Al terminar este escenario Nuestros héroes recibirán una nueva arma Por eso estoy grabando ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Vale Eh... El escenario más común No tiene ninguna recompensa especial Venga, el arma, ¿no? Es un poco raro Hay que acostumbrarse, supongo ¿No? A lo de El autoapuntado Hay que acostumbrarse al autoapuntado ¿Qué es esto? Pistola melódica Ay, por favor, el joystick ¡Me quiero morir! Dispara balas más potentes Cuanto más mantengas pulsado el botón de disparar De hecho, mejor no lo sueltes Daño 10 por golpe, ¿y cuánto es el mío? 8 ¿Nos lo llevamos o qué? Vale Pues por aquí, ¿no? Me gusta la progresión por calles Me encanta, siempre me ha gustado mucho No pudo moverme, ¿eh? Si estás disparando Vale No me han dado, ¿no? Si estás disparando no puedes moverte Solo puedes rodar El movimiento y el apuntado yo creo que podría haberse Mejorado mucho, creo que podría haberse hecho sin más Como un bullet hell normal y corriente, ¿sabes? Joder Ya Oye, ¿cómo me llegó a curar? No hay nada que me pueda hacer curarme, ¿no? Tras derrotar a los enemigos en este escenario Un amable pecesito les considera a nuestros participantes Una ventaja única A ver Tu, 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 tu Tu, tu Arma, mete unas hostias Que no quieres dos, ¿eh? Joder Piel con pinchos Cuando tocas un enemigo lo dañas Ten en cuenta que esto no te protegerá El daño por contacto Ah Es como el virus del Isaac O sea, hago daño pero también me hacen daño a mí, ¿no? Uh, la tienda Vale Intercambiar sus me gustas Ah La moneda son los likes de la gente Me voy a comprar un corazón ¿Qué dice? ¿Ves a este gato turbio? Compra armas de los participantes del programa Afortunadamente, aunque en competidor aprenda su última arma No tendrá que luchar a pintazo limpio O sea, era un arma inicial Lo siento, no hay vuelta atrás Ah, puedo vender la mía, ¿no? ¿Contrincante o evento? Evento Ah, por aquí Que no sé lo que es la tuerca esa La tuerca, la llave inglesa, perdón La tuerca, a ver ¿Veis los likes? Es un poco... Si te quedas un poco atrás y atacas Parece que no hay como rango, ¿no? Rango infinito Los enemigos no llegan a darte o algo Vale, sí que me dan Sí que me dan Bueno, me dan a veces ¿Qué es esto? Nuevo objeto especial desbloqueado Tornado Te convierte en un tornado imparable Que provoca daño al tocar a tus enemigos Ah, es verdad Que tengo una venda La venda te cura en medio nada más Qué pocho, ¿no? Venga, una ventaja Re, re, re Venga, tío, he rodado Aura de daño Te robé una aura que incrementa el daño Que infligís tú y aquellos compañeros del equipo Que estén dentro No está mal Con trincante, tienda y boss Joder Me he puesto a melee prácticamente Y me he reventado Tengo un montón de likes Tengo 120 Espérate Si no hay nada que me convenza Me curo Zapato de acero Te hace inmune a las trampas Un objeto al azar Pero por un precio especial Picadora Me compro esto ¿Ves? Te he escurrido Si intercambiar más con los participantes del juego Puedes probar suerte Quizás consigas algo mejor Tiene mucho que hacer No Espera un momento Puedo Puedo coger esto ¿Cómo la cojo? Coño Ah, sí ¿Y puedo vendérsela? Vale Ahora recojo esto Y me compro un corazón ¿No? Vale ¿Cómo es el boss? Es el escenario de un jefe Jefe Megasapo Joder ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Va a saltar? Vale ¿Fase 2? ¿Cuánto dura esto? Vale O sea, el juego te avisa De cuánto queda, ¿no? Vale, eso está muy bien ¿Va a saltar otra vez? Ok Le mato, ¿no? Toad Slayer ¿Qué es esto? No sé lo que es Y esto tampoco sé lo que es Y un trofeíto Nada más Marcadita, ¿no? A la primera Trofeo ganado es por matar al jefe más uno Has conseguido tu primera moneda de mejora Puedes utilizar el vestíbulo para mejorar las cosas desbloqueadas Pruébala Enemigos 151 Jefe 200 Mini jefe Salas de fama Me gusta restante 56 No, esto es bloqueado Y he subido 3 monedas de fama De esos Nuestro vestíbulo Bien guapo Donde nuestros participantes se preparan para el siguiente episodio Aquí cada participante elige su equipamiento inicial y mejoras de habilidades Si tienes las monedas suficientes Cuando el participante se ha preparado Comienza el siguiente episodio Al entrar en la zona circular brillante Con el letrero enigmático que pone empezar Ah, mira Aquí el hijo El hijo personaje El tiburón mola, ¿no? Un panda pocho Están todos enfermitos, ¿eh? Voy a elegir el tiburón ¿Y qué es esto? Ah, la clase Atacante Pistola, golpe de yunque Coloca una torreta en el suelo que dispara a los enemigos Uh, eso está bastante guapo A veces aturde Golpea un enemigo con un yunque y provoca daño Además de ser bastante divertido ¿El médico? Provocación Provoca que los enemigos ataquen durante un corto periodo de tiempo Además de la profesión y vulnerabilidad Mmm Pues me gusta Me gusta realmente Me gusta el ingeniero, ¿eh? ¿Y esto qué es? Diseños Tiradas No me dejas hacer nada, ¿eh? Patrocinador no puedo ver ¿Tú quién eres? Esta máquina de última generación es la unión de los jugadores con los patrocinadores del juego Hacerse más famoso y matar jefes le garantiza trofeos a los participantes Que se puede intercambiar aquí por bonificaciones durante el programa Los jugadores con experiencia incluso intercambian las bonificaciones de los patrocinadores entre partidas para unos mejores efectos Vale, ¿qué es lo que tengo que ver? Una pequeña posibilidad de que los enemigos derrotados deseen tras de sí con razones curativos Añada la posibilidad de que los barriles te den un botín Puedes llevar dos armas en lugar de una Esto es mejor, ¿no? Ah, esto es como el árbol de talentos, ¿no? Vale, que los enemigos te cubren creo que está bastante guapo Por cierto, puedes jugar hasta cuatro personas Colecciones Ah, puedo aquí ver lo que he ido consiguiendo Las armas, los ítems, las mejoras Las ventajas ¿Sabes? Vale, ¿tú quién eres? Elijo un objeto especial para mejorarlo Este espesito no... Vale No concede deseos, pero mejora tu equipamiento desbloqueado Necesitas una moneda de mejora para hacerlo Y luego elijas tu mejora de dos objetos al azar Merece la pena Ah, dos objetos al azar Y si no quiero ninguno de estos Simplemente puedo pasar y ya está, ¿no? Te convierte en un tornado Puedes mejorar el tornado, puedes mejorar el yunque 115 de daño No va a mejorar nada La torreta Me puedo llevar el yunque Y de hecho puedo mejorar el yunque ¿Sabes? Lo mejoro Anda, mira Pistona Piu Mejorar la venda Mejorar otra vez el yunque La trompeta La trompeta estaba guapa, ¿eh? Vale, pues que me he mejorado Me he mejorado esto, ¿verdad? Y el yunque Hostia, pues esta clase está rota ahora, ¿no? Prodigio Estrellas emergentes Pues empiezo por aquí, ¿no? Pues sí, ya lo hice ¿Este es el del sapo? Pues vamos a por este entonces, ¿no? El primero supongo que es el del sapo Entiendo Vale, ojo de águila Sustituye tus lentillas por unas nuevas Para que veas mejor Y tengas un mejor rango de disparo Alcance 10% Este simula las trampas Ay, ahora este Ah, por un momento Pensé que me podía llevar a ambos Vale Eh... ¿Qué significa la calavera? Es por aquí Hay dos mejoras seguidas, ¿eh? ¿Qué es la calavera? ¿Combate de élite o algo así? Hostia, quito poquísimo, ¿eh? Coño Me he comido una trampa Porque soy imbécil Me he vuelto a comer una trampa Porque soy imbécil Y el movimiento es bastante XD Tengo 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 muchos sentimientos encontrados Con el movimiento y el ataque Muchos, ¿eh? Los proyectiles rebotan Entre los enemigos cercanos ¡Uh! Lo lógico sería Que me llevase a los zapatos Y me evito Hacerme más daño con trampas Me acabo de hacer un corazón entero Con las trampas Pero bueno Al terminar este peligroso escenario Nuestros héroes si no nos valen Una nueva y excepcional arma ¿Cómo es el yunque? Joder Es que Te lo prometo Lo de no poder moverte Mientras disparas Me tiltea un poquito, ¿eh? Lanzacohetes Uy, el joystick, chicos Vamos a llevárnoslo Ventaja La tienda, ¿dónde está? Joder, la tienda está súper lejos, tío Tengo que evitar que me sigan Reventando la cara Quiero utilizar el yunque Pero es que no sé cómo O sea, no sé Si lo lanza ¿Qué hace? A ver Ah Hostia, la tienda Está roto, ¿eh? Balas grandes Tus balas se hacen más grandes Eso está roto ¡Dios! Oye, ¿qué es? ¿Quién es el que me soltaba vida? Los enemigos, ¿no? No los barriles Objeto Creo que voy todo roto, ¿eh? Capo de fuerza Creo un capo de fuerza Que detiene los proyectiles enemigos Es que pierdo los yunques, tío Nah, me quedo con el yunque El yunque es instantáneo Le cae encima Bueno, que pego, ¿no? ¿Me han hecho daño? ¿Quién? Es que te prometo que no sé quién me hace el daño ¿Ha sido una trampa del escenario? No quiero morir, tío No quiero morir Me quiero curar ¡Soltadme vida! Vale, creo que he aprendido una dura lección Y es la de... Los zapatos antitrampas Son bastante útiles, ¿eh? ¡Dios! Lo de los cohetes rebotantes es increíble Venda Cuando retires la pata, revives Si vuelve... ¡Hostias! Me lo tengo que llevar Me acaba de salvar la run Pero muy exagerado eso, ¿eh? Vale Eh... Objeto Evento ¿Esto qué es? Vamos por acá Me acaba de salvar la run La resucitación Que no tienes ni idea, ¿eh? Oye, y lo de que los cohetes reboten Está muy roto, ¿no? Increíble Un boito fuerte, tío Una caca Mina explosiva Una mina antipersona simple ¿Qué viene ahora? Al azar Vale, dame una tienda, tío Por favor, me tengo que curar No Ah, está rotísimo Eso de que las balas reboten, ¿eh? ¡Mira un corazón! Claro, es que los enemigos están corazones Pero difícil, ¿sabes? Ese está un boomerang Ese está un boomerang Que regresa atrás A ver Está chulo Pero prefiero lanzar cohetes Está roto Vale, arma y tienda, ¿no? Tienda antes de vos ¡Loco! Está rotísimo el rebote, tío Rotísimo Pistola indecisa Lanza patrones de balas aleatorias Dependiendo de la fase De todopoderoso Luna de conejo No está mala, ¿eh? Vale, tienda 400 likes Me podré curar a tope, seguro Rifle de francotirador Largo alcance y buen daño Pero recarga lenta Pelotas encadenadas Dispara dos pelotas unidas Por una cadena Atraviesa a los enemigos Vale Objeto de sorpresa Nah Hasta luego No me voy a comprar Ni francotirador Ni nada Me voy a quedar con los cohetes Aunque el francotirador Igual para el boss Rentaba, ¿eh? Cerdo fangoso Ah, que las balas rebotan Del cerdo Tío, eso no lo sabía Cómo saberlo, ¿sabes? Guau, qué poco quito, ¿no? Quito súper poco, tío Joder ¿Cómo estoy doyendo? Bueno Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo estoy doyendo? Es una muy buena pregunta ¡Bum! ¿Dorfes por matar jefes? Dos Nuevo episodio desbloqueado Ah, y ya acaba la run Y ahora puedo seguir mejorando, ¿no? Ya lo que mejoré Está mejorado para siempre Entiendo Estaba muy guapo, ¿eh? La picadora está muy bien, tío El boomerang también tiene que estar guapo Las balas provocan daño de área 1, 1, 1, 25 Te rodea un aura que incrementa Está muy guapo Incrementar para siempre el daño Escopeta 3x8 Mejoro esto La pistola indecisa está guapa Las colecciones Pero tirada 5x8 ¿Por qué no puedo tirar? ¡Ah! Necesito 5x8 Para poder hacer una tirada Y aquí tengo dos patrocinadores Por lo cual puedo mejorar Este coste 2x8 Los enemigos distantes Tienen menos salud Dañar la posibilidad De que los barrios Tienen un botín Llevar dos armas Y ahora lo siguiente Espérate Y cometa pipiu O por ejemplo esto Ahora es escenario 3 Y son 12 No, no Son 18 escenarios Hostia que hay Hay vicio para rato En verdad, ¿eh? Quédate quieto Puto joystick Como arregló el joystick En fin Espero que os haya gustado Está divertido, ¿eh? Está muy divertido No sé si hacer la serie Para el canal secundario Igual sí, ¿eh? Hostia, igual me marco una serie Para el canal secundario ¿Qué canal secundario? El que está en la descripción Espero que os haya gustado Déjate un like, ¿vale? Que ayuda bastante Los directos de Twitch En la descripción Mis redes sociales Todas esas cositas Gente, en la descripción Tenéis toda la información Que necesitáis Si me soléis preguntar ¿Canal secundario? ¿Tú Twitter? ¿Instagram? ¿No sé qué? ¿Twitch? En la descripción, coño Desplegar la descripción Nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!